Hola Riviere, nuestra ciudad se prepara oficialmente para celebrar el mayor evento de Massachusetts, el Festival Internacional de Esculturas de Arena de la Playa de Riviere. Durante tres días, más de un millón de personas se aventurarán a la primera playa pública de Estados Unidos para disfrutar de las esculturas, la playa, el entrenamiento, la comida y los fuegos artificiales. Este evento único es para niños y adultos de todas las edades. Así que traiga a toda la familia y únase a nosotros el viernes 22 y el sábado 23 de julio de 10 a.m. a 10 p.m. y el domingo 24 de julio de 2022 de 10 a.m. a 8 p.m. para disfrutar de las increíbles esculturas creadas por los talentosos artistas de todo el mundo. Durante el festival, habrá un aumento de tráfico en los alrededores con tiempos de manejo atrasados. La forma más rápida y ágil de llegar al festival es tomando el MBTA hasta las estaciones de la playa de Riviere y Wonderland. Este divertido evento es presentado por la Asociación de la Playa de Riviere. Para más información, visite www.internacionalsangschoolteamfestival.com Hagamos memoria y aprovechemos el tiempo maravilloso que hemos tenido. Sintoniza la próxima semana para estar al tanto de todo. Riviere.